La calidad del barniz Estamos viendo la calidad del barniz que hemos logrado. Lo que vamos logrando. Esto se le da unas buenas manos, se lo deja secar y al día siguiente se le puede volver a dar otro poquito con objeto de darle ya la terminación. Cuando sacudimos la muñequilla contra la palma de la mano lo que hacemos es sacar el barniz de dentro de dentro de la muñequilla y que aflore un poquito y es cuando encontramos el punto del barniz que tenemos que dar. O sea, no pingamos tanto, lo tenemos en la muñequilla y lo vamos sacando. Y aquí tenemos el mueble terminado. Aquí tenemos el mueble terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!